qué tal amigos nos encontramos ahí con la patrulla la mx 379 de 1 qué tal qué pasó hermano cómo estás qué pasó mi hermano a ver qué pasó qué pasó mi hermano porque te pararon que comenzó una infracción pues la verdad qué bueno que sea responsable y él solamente está para llamarte la atención sale invita invitarte a que no cometas eso porque nos trae consecuencias dijo por ahí y siempre lo ando vago parezco este risco rayado pero dijo un federal cuando antes era la federal hasta que no nos tocan nuestros bolsillos es cuando lo lamentamos como temas hermano pues yo te invito a que ya te retires te invito hermano y ahí te encargo que no con cuidado no sale porque hay motos y eso y todo eso vale y aquí tenemos al oficial gracias por la atención oficial y gracias por por este pues más que nada recordarles que debemos cumplir con nuestras obligaciones ya que esté tu nombre los hermanos cortamos el vídeo vamos a saludar aquí al compa porque así debe de ser no nomás estamos para exigir y como yo les mencioné hace ratos el vídeo nosotros tenemos que dar no nomás invitarle al policía al quien sea de la corporación que son representantes de la autoridad no nomás tenemos que exigirles a que ellos tengan criterio tengan corazón no nosotros tenemos que actuar tenemos que actuar con ese criterio y con ese mismo corazón de ayudar al prójimo y ya lo vieron hace ratos ayudamos a prójimo así tenemos que ser los activistas que tengan un excelente día mis hermanos cuídense mucho este gato jesús saludos de hueco 5 hermano mar y rivera saludos bonito día cuídense hermanos y ahí estamos al pendiente cualquier cosa ya les he mencionado primero manden un vídeo la patrulla el policía si se pone repotente o agresivo y entonces ya vemos de qué color este vamos a fundamentar excelente día quiero que me regales algo para la audiencia y ya tenemos a muchos integrados que les recomiendas que no cometan hermano porque está cometió en infracción y le estabas pidiendo pero cuáles son los que no tienen los fundamentales los esenciales que nos llevan a tener consecuencias ahora le ahí estamos con el oficial cortamos el vídeo